Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Ahí tenemos esta batalla de Duncan vs. Chuty. Y bueno, Duncan, quien es boliviano, el representante del país de Bolivia, y Chuty de España. Bueno, un gran saludo. Mi nombre es Dolfo Kisbert, Insano, Bolivia. Acá, Rodolfiño Block. ¡Toma, Río, Che! ¡Sí, tres, dos, uno! Ya, termina en octavos que me traigan la champaña, que el día de hoy Bolivia crea una gran hazaña. La situación se torna extraña, porque parece que hoy el Inca va a conquistar España. Una aclaración, y sigo rapeando a continuación. Esa refresca, no hay conclusión, no me gusta el tongo en contra y tampoco a favor. Fuertes declaraciones, del mejor de las improvisaciones. Está bien, se nota, viene del gueto. Buenas declaraciones, Chuty, tienes mi respeto. Pues claro, camarada, por mí no seguiría haciendo nada, pero tengo un respeto por los que están en la grada y por la gente que trabaja para comprarse una entrada. Y que aguante el evento, eso es cierto, que aguante el movimiento. Todos de ahí nos lo tomamos a pasatiempo y demuestro que el país pequeño sí tiene talento. Y ahora ya vamos a continuar, no le voy a tirar sangre, pero voy a improvisar. Lo hago de verdad, me han traído desde España para hacer la hazaña de haceros disfrutar. Que disfruten y que se expresa, te han traído para caer frente a la promesa, te han traído con retraso para que batalles que en supremacía el que va a ser tu reemplazo. A ver, en la improvisación, te tengo que hacer aclaración, no me han traído por cualquier situación, defiendo el título, soy el actual campeón. Es cierto y lo aseguro, eres actual campeón, pero yo soy el futuro. Es cierto que la clavaba, toditos sorprendidos, a que no se le esperaban. Ay, qué bien, qué bueno es en sangre. Yo amargado, el mejor de la tarde, por eso no te sientas tan grande, si eres el futuro, pues regresa más tarde. Ya, pero lo dejo tarado, eso es cierto que va a quedar muy aclarado, a este punto lo dejaré tarado, es un venganón, pierde el futuro, solo por pensar en el pasado. Dentro de este evento, veo que estás pasando un mal momento, debes de tenerlo dentro, que yo viniendo por venir, soy mejor que tú al 100%. Oh, shit, pero no se está notando, eso parece, la gente cuenta se está dando, el freestyle de España es como un rompecabezas, no lo puedes completar, siempre le hará falta piezas. Ay, qué bien, te lo digo, yo con todo te lo digo, nos van a ganar, nos van a ganar, y eso sigo, disfruto más con ello, que insultando contigo. Último. Está bien, puedes hacerlo, nos van a ganar y dicen que puedes creerlo, repite la rima y mi mente no comprende, ya no apoyan el talento, apoyan lo que más venden. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok, ahí veíamos la bataña entre Duncan y Chuty, Duncan de Bolivia y Chuty de España. Cuatro cuartos. Ahí vamos con los cuatro cuartos, o cuatro por cuatro, entre España y Bolivia, en su premacia en sí, final internacional. Este primer round creo que lo ganó Chuty, bastante tranquilo, pero un poco alzado, diré yo, pero ahí Duncan tiene su flow, y veamos en este segundo round qué pasa. ¡Se lo damos en tres! ¡Tiempo! Vengo pa' detonar todo el nivel, sabes que el nivel no lo prefieres, yo puedo matarlo y voy a robarte bienes, en serio Chuty ya te acaban de gritar, ponte los huevos pa' batalla, tanto te haces de rogar. Te lo digo, sabes, te lo digo, fácilmente yo acabo contigo, papá, máxame como yo tengo estilo, mira baby, vete acá, ve contigo, ey, a mí que me va a contar, este de huevo me viene a hablar, quiere que yo lo pueda situar, lo saco a tu boca y vuelve a su lugar. Pepe te lo digo, pepe te lo digo, con esa mierda piensa que este es atroz, sabe que puedo matarlo de tono, todo el doble tempo yo lo parto en dos, ese doble tempo de relleno no es atroz, tiene más relleno que el peluche del puto del waaay. Desde dentro de este día, ya, 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 ya lo sabes a sangre fría, no, 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 tiene técnica como mía, mira como lo cuento de moda ría, ay, dice que tengo relleno níga, también tiene contigo relleno supremacía. Pepe, ve que ha pasado, que se ha trabado, parece que la talla en internacional no me ha dado, dice que eso es un real, pues yo no tengo fallos, esto es un real, pásate todo el muelas de gallo. Muelas de gallo no tiene criterio, ey, yo ya te guindo del medio, ey, mira con esto es mi reino, ey, te ganas yo no me despeino, no es que me trabe por no tener criterio, es que me estoy esperando a otro para tomármelo en serio. Para en serio, pero ya no tiene respaldo, sabes que te mato, sabes que recoyo, no te guardo, el habla del painago y no se le está aguantando, no se ocupa por jugar, sino por la estética, es Cristiano Ronaldo. Yo soy Cristiano Ronaldo, porque a diferencia tuya, creo que he ganado algo. esto es actitud, ya la mejor que tú, desde mi juventud. ¡Yeah! Eso quiere decir, no me haces daño, tú ya llevas escuela, yo apenas llevaré un año. ¡Sí! Lo reviven para que ajuste los clavos, hoy día mato a Sergio para que le lluevan rabos. ¡Como! Claro que llevo tiempo y no me di loco, yo llevo tiempo y tú rapeando poco, pero gracias a mí estás viviendo del freestyle, si no solo tendrías tu canal de Fortnite. ¡Oh! Pero si él ni me conoce, yo no vivo de esto, así que punto, evita el roce. Entiendes que se vienen listas y vas a hacer chisme, al menos averigua a un falso periodista. Mira, sabes, esto resuelve, quien gana su prematía al de siempre. Mira que Chutilla siempre ya vuelve, dice que es una entrevista porque este a veces no pierde. TIEMPO! TIEMPO! Creo que ahí veíamos el segundo round entre Duncan y Chutti, bastante preñido el flow de Chutti. Y bueno, podemos ver que Chutti está bastante tranquilo, no hace mayor esfuerzo respecto a la batalla. Ahí tenemos el veredicto de lo que es esto de la batalla. Bueno, ahí tenemos la batalla de Duncan vs Chutti acá en Rodolfiño Blog. Un gustazo, nos reencontramos en un próximo programa. Ok, saludos y no olviden suscribirse a Insano Bolivia, Rodolfiño, y suscríbanse en Rodolfiño Blog en YouTube. Un gusto, nos reencontramos en una próxima jornada. Bye.